Está acostado en el suelo, se está desvistiendo y obedeciendo... Luis Cepeda es el mismo hombre al que veíamos en las primeras dos fotografías con el gorro en la cabeza, usted lo ve ahí, casi al centro, en la parte inferior de su pantalla, con el gorro boca abajo, pero ya sin ropa, ¿verdad? No, está con la camisa puesta y el gorro nos está dando la espalda, está acostado. Y ahí ya está totalmente de nudo, terminando de sacarse el calzoncillo, hablando con un policía. Está pacífico, no está ofreciendo resistencia, se encuentra sometido a lo que las autoridades le están indicando. ¿Quién es Luis Cepeda? ¿Por qué se ensañan contra este hombre, supuestamente? Había un comité de orden y disciplina dentro de la prisión y lo que se decía era que desde ahí se cometían y se dirigía a la comisión de delitos afuera del penal. ¿Qué pasa ahora, comisionado ahí? Este es Luis Cepeda, a la derecha arriba, muerto, con una ropa distinta a la ropa que tenía cuando fue capturado. Recordemos que lo detienen, tal como se ve en la foto de la izquierda abajo, con una camisa, con un pantalón, con una camisa clara y un pantalón oscuro, pero después lo vemos cuando se desnuda y lo tienen sometido en el suelo. Lo ejecutan y luego lo visten para justificar por qué lo habían matado. Ponen esa arma diciendo que Luis Cepeda disparó durante 90 minutos con esa arma. El arma no tiene una gota de sangre. Está en la escena que vimos anteriormente, a un lado de él. Está en la escena como se podría ver en otra fotografía, no al lado de él, sino muy lejos de él, como unos tres metros. Lo que supondría que una persona es herida, no deja sangre en el arma y además la recuesta en la pared para que no haya accidentes. Ahí se ve al fondo, ¿no? El arma es la que está al fondo. Si Luis Cepeda, parapetado en ese muro, hubiera disparado hacia el fondo de la imagen, los casquillos de bala hubieran caído hacia su derecha, más o menos donde está aquel policía del fondo. Sin embargo, están atrás. Los casquillos habrían salido hacia atrás, lo cual no es posible. Estos casquillos que están marcados con esos números en el piso, posiblemente son de las armas con las que ejecutaron a Cepeda en el lugar donde está muerto, que es a unos tres o cuatro metros detrás de la arma. Ahora, la ubicación del arma no puede haber sido un mal manejo de la escena de crimen, porque eso pasa a veces, ¿no? Los peritos se mueven inexpertos algunas de las partes. No, la escena fue alterada y esta es la mejor prueba de que la escena fue alterada. Fíjese usted que una balacera de 90 minutos, tenemos una ventana con 12 vidrios y cada balazo pasó por el centro del vidrio. No hay un balazo que pegue en el marco, en la pared, o sea, la puntería fue perfecta, tanto del que disparaba de afuera como del que disparaba de adentro, lo cual es menos que probable. Ahí le dijeron a alguien, destruye esa ventana balazos para aparentar una balacera y lo que hizo fue dedicarse a hacer tiro al blanco para alterar la escena. Gracias, comisionado. Hay una pregunta que me salta inmediatamente en estos momentos y es ¿cómo obtuvieron ustedes estas fotografías? ¿Quién las tomó? Mire, ustedes no están manejando el paquete completo de fotografías, ustedes eliminaron algunas y nosotros no las mandamos todas tampoco porque no dicen mucho, sino que van a estar en estados judiciales. Pero se ven constantemente en la secuencia fotográfica policías que llevan cámaras y están sacando fotografías, se están sacando fotografías ellos como si fuera un día de campo o un picnic. Estas fotografías, los policías internacionales de la CICIG las obtuvieron de un informante cuya identidad jamás, vamos a decir, han muerto testigos de este caso. ¿Han muerto ya testigos? Han muerto ya testigos de este caso. ¿De cuántos estamos hablando? En este momento creo que podemos hablar de cuatro o cinco personas. ¿Cuatro o cinco personas que han muerto asesinadas a raíz de esta investigación? Asumimos que es a raíz de esta investigación, pero siempre estuvieron relacionadas con esta investigación. ¿Y fueron asesinadas? Fueron muertas a balazos. De manera que la Memory Stick fue entregada por el informante. Este dato es importante porque ataron a los reos con estas cintas que son para el atar cable de las computadoras y estas cosas que se tallan rápidamente. Cintas plásticas. Y además con unos cordeles de nylon que no sé si ustedes habrán seleccionado esa fotografía. Esto dejó marcas en algunas personas fallecidas que no se borraron. No se borraron porque cuando a uno lo matan y tiene las manos atadas, la estría que queda de la marca de la atadura ya no se va a recuperar. Eso lo vamos a ver en otra fotografía. Es este, precisamente este hombre, que en nuestro criterio, y eso lo determinarán los jueces, le habrían puesto una granada de mano en el... Este no es el peda, este es otro. Este es otro, este es otro. Pero ven ustedes ahí cómo se ve la estría en la muñeca. Lo que significa que a este hombre lo mataron cuando estaba maniatado, cuando estaba atado con un cordel o con la cinta esta para cable en las muñecas. Cuando uno muere atado ya esa marca no va a desaparecer. Esta es muy interesante. Si nos la pudiera explicar porque aquí se ven trayectorias de entrada en el cuerpo de uno de los reos. Pero hay una particularidad, si nos pudiera platicar por favor acerca. Hay dos particularidades importantes. La primera es que la ropa no está perforada por las balas que están en el tórax, lo que significa que al hombre lo mataron desnudo y luego lo vistieron para ponerlo en la escena. ¿No hay orificios en la ropa? No hay orificios en la ropa, como en muchos otros casos. Y en el cuerpo tiene entrada y salida. Sí, ahí tienen las fotos de las balas de entrada, los orificios pequeños son los de entrada, los grandes son los de salida. Lo que revela que estaba en, estaba directo, como de pie, este, bien parado cuando fue, se le dispara por la trayectoria es horizontal, entra por las tetillas y sale por el homoplato de la bala. Cuando se está en un enfrentamiento armado, normalmente el cuerpo está inclinado hacia adelante, las balas ingresan por la parte superior del tórax y salen por la espalda en la parte inferior. En este, lo que significa esa posición de estar reclinado para cubrirse y disparar, en este caso pareciera un fusilamiento. Esta es la misma persona, ¿no? Esta es la misma persona y esa es la ropa intacta. Intacta, sin las perforaciones. Pero además un detalle, cuando se hace un ingreso, la policía ingresa, mata a quien tenga que matar porque pone resistencia y luego registra el lugar. Las cosas quedan normalmente sobre los cuerpos. Aquí los reos que declaran y las pruebas testimoniales que tenemos señalan que a las personas las detuvieron, las desnudaron, las sometieron, luego registraron el lugar para robarles sus pertenencias, después las llevaron al lugar, a las casas y los ejecutaron y los distieron. Pero las cosas están, vean que como en la foto anterior se veía el cuerpo encima de las cosas, no las cosas encima de los cuerpos. Aquí estamos viendo en rojo, precisamente, a Bielman, ¿no? A Carlos Bielman, sí, el exministro de Gobernación. Ese es el exministro Bielman, el de la izquierda, de primer plano, es Figueroa, y en el fondo es Pericen. Esto lo ubica en la escena. Eso lo ubica en la escena de los hechos. A mí me parece gravísima la denuncia. Me parece que las pruebas, pues, pareciera que fueran contundentes, según su relato. ¿Qué dicen los acusados de este operativo? ¿Cómo desvirtúan estas pruebas? ¿Cómo se han defendido? ¿Cuál es su defensa? Mire, yo no quisiera empezar a litigar el caso, pero primero se dijo que las únicas pruebas que habían eran relatos de reos, como si los delitos en las cárceles no pudieran tener como testigos a los reos, porque ahí no va a estar el papa o un notario para que esté certificando lo que hacen otras personas. Los reos son testigos y se tienen que evaluar sus declaraciones. Pero en el momento en que se supo que existían estas fotografías, entonces ya nos han hablado de que se trató de una decisión de Estado que estaba involucrado el staff del gobierno, lo que es un asunto que está por verse todavía. Pero si se trata de una decisión de Estado, ¿quiere decir que justifican entonces esta...? Que de alguna manera se ha justificado. No han, hasta ahora que yo me entere, negado participación, sino que lo que han señalado es que fue una decisión de gobierno. Pero claro, la entrada al pavón es una decisión de Estado. Se tomó para poder llegar a tener el control del pavón. Ahora, se ubica Bielman en el lugar, pero el hecho de que él haya dado la orden de ejecutar a estos siete, vaya la fotografía, lo presente en el lugar. Pero ¿de dónde se da la contundencia para poder presentar cargos en contra de Bielman, tanto en Guatemala como en España, por el simple hecho de que haya una fotografía en este lugar que lo ubique? Claro, como un exministro de Gobernación estuvo presente en un operativo. Eso no quiere decir que él haya dado una orden de ejecución o que haya participado de estas ejecuciones. Mire, ese es un tema que se tendrá que dirimir en juicio. Lo que pasa es que en la lucha... Y la pregunta es, perdón, lo interrumpo. Si se tiene que dirimir en juicio, ¿por qué nos visitan ustedes el día de hoy aquí? Porque esto es prensa internacional y ejercería muy buena presión a las autoridades españolas para que se dé un proceso que ustedes han estado buscando y que se escapó de las manos porque ahora mismo está en libertad Bielman. ¿Por qué está usted entonces aquí si se deben tirar en un juzgado? Al regresar, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala responde a la pregunta y explica por qué decidieron presentar las pruebas a nivel internacional aquí en Panorama Mundial, en CNN, en Estados Unidos. ...un proceso que ustedes han estado buscando y que se escapó de las manos porque ahora mismo está en libertad Bielman. ¿Por qué está usted entonces aquí si se deben tirar en un juzgado? El tema no es que haya que ejercer presión sobre las autoridades españolas que históricamente han demostrado ser muy independientes con relación a cualquier presión. Pero esto es presión a través de la prensa. No, esto no es presión. Se ha llevado a la prensa cuestionamientos contra la CICIG incluso ante las delegaciones diplomáticas de los países donantes. Que ayer precisamente recibieron una nueva donación. Sí. Es buen momento para tener una presencia pública en televisión. Y hay que tener presencia pública porque además ha habido un bombardeo por los medios. Se han tirado suplementos por parte de las familias y amigos de imputados. Y hay que aclarar las cosas como tienen que ser. Estamos viviendo una situación en el interno de Guatemala muy interesante porque de repente se nos dice que la CICIG tiene que aclarar. Bueno, entonces estamos aclarando. No hay pruebas. Están las pruebas. Es que la comisión ha sido acusada de ventilar las pruebas y ventilar el caso antes de que se conozca formalmente la acusación en Guatemala. Y esa ha sido la mayor crítica. Tenemos un...